Vámonos ahora con la información del condado de Yuma. Y surgen buenas noticias para los estudiantes de preparatoria de una escuela diferente para sus hijos en la ciudad de Yuma. Como la ve, el condado de Yuma ya cuenta con una nueva preparatoria llamada Student Choice, la cual cuenta con 20 años en el condado de Maricopa y cuenta con cinco planteles y ahora ya se encuentran en la localidad. La escuela ya está abierta para estudiantes de 16 años en adelante. Student Choice ofrece diferentes programas específicos para cada estudiante. Tuvimos la oportunidad de hablar con Gerardo Huerta, director de Student Choice en Yuma, y nos dice qué clases de estudiantes se encuentran buscando. El estudiante perfecto para Student Choice es cualquier estudiante, la verdad. Nosotros les ofrecemos en nuestro programa a cualquier estudiante que busca una alternativa, que busca recuperar sus créditos, que quiere graduarse temprano, que a lo mejor estas oportunidades no se le están ofreciendo por cualquier X razón. Y bueno, cualquier estudiante, ya ve, no hay pretexto para estudiar y superarse. La escuela se encuentra dentro del edificio de la YMCA localizada en la 1917 de la calle 32 en la ciudad de Yuma. No deje pasar esta gran oportunidad.